Debido a la nula tensión que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana debió de dar a una derrama de aguas negras, justo en el ente cruza de las calles Séptima y Constitución se formó un socavón hace poco más de una semana. Y no fue sino hasta el día jueves 13 de octubre cuando por fin se hicieron presentes trabajadores de la par estatal para dar solución a la fuga y reponer el concreto que se fracturó debido a los trabajos que están realizando los empleados de la CESP. Esta situación causó descontento a la ciudadanía por muchos motivos, ya que si el reporte se hubiera atendido hace tiempo nunca se hubiera formado este socavón. En un lugar donde se están realizando las reparaciones no existe señalamiento alguno que indique que la circulación está obstaculizada, además del tiempo que les ha tomado de atender el reporte de un desperfecto en los primeros cuadros de la ciudad, ya que si la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana tarda tanto tiempo en atender una fuga que se ubica en los primeros cuadros de la ciudad, ¿cuánto más podrá llegar a demorar atención a un problema que se encuentra en las zonas más alejadas del municipio? Informó para CNR Televisión, Luis González. ¡Gracias!